Música Así yo estaré, así yo estaré, sí Mamá ya me enseñó lo que hay que saber A escuchar sin pensar ya su mi cabeza Ahora soy el mayor asesino Ahora soy el mayor asesino Así yo estaré, así yo estaré, sí Música Mamá ya me enseñó lo que hay que saber Música 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 Gracias por ver el video.